Música Esto se le llama chonete y se utiliza como una representación típica del pueblo costarricense. Entonces, para que lo tengan en sus casas y se recuerden de que por quien trabajamos nosotros como academia, por un pueblo mejor, por un pueblo seguro. Al iniciar esta premiación, ahora nos desplazamos hasta Argentina, la tierra del buen vino y de excelentes personas. El ingeniero Francisco Américo Sirvente, él nos basa por un periodo de 10 a 15 días con un proyecto que se está elaborando. El ingeniero realmente ha sido uno de los pioneros para la Universidad Sede San Vito en eventos internacionales. Realmente hemos recibido un apoyo y tanto en la parte virtual como en los eventos presenciales. Y lo vamos a escuchar. Allá en el año 2014 se nos ocurrió una magnífica idea, que era hacer un tour académico con alumnos a través de una zona del Caribe, que en este caso fue Colombia. Estuvimos en cuatro congresos, a los 15 días nos invita el gobierno de Colombia que vamos a hacer una capacitación. Lo más interesante que tiene Educa Digital Colombia es que propone un plan permanente de formación y con grandes incentivos. Y terminada esa capacitación en el Hotel Tequendama, 1200 docentes, nos invitan a La Guajira. Fuimos a La Guajira, hicimos todo un tour de capacitaciones y seminarios y a partir de ahí tuvimos una relación muy intensa con la gente de La Guajira y organizamos un conjunto de congresos durante tres años seguidos. En uno de esos congresos que organizamos en La Guajira conocí a Eric Miranda, quien me invita a Chiriquí a Panamá. Y allí fuimos a seguir dando conferencias y congresos y a través de una excelentísima gestión que hizo con la UNED de San Vito, nos permitió ir y conocer ese maravilloso lugar. A través de la eficiente gestión que tuvo Angélica Cordero en la coordinación de todas las actividades, es que después volvimos dos veces más, con los veranos TIC, a dar conferencias en la UNED de San Vito. Y la pasamos tan, pero tan bien que quedamos encantados con la zona. Y por supuesto, desde ahí se inició una relación académico-institucional muy interesante y muy fuerte, ya que logramos hacer inclusive un congreso en San Juan, en donde gente de San Vito y de Panamá y de Colombia vinieron a San Juan, que es mi lugar de origen. Bueno, a partir de ahí, con todos los contactos académicos que fuimos haciendo, la Universidad de Ciego de Ávila también nos entrega una distinción por los aportes académicos. Ya habíamos recibido en la Universidad de La Guajira una medalla que se llama Guarique, que es la mayor distinción académica que entrega esta universidad a personal académico del exterior. Bueno, y ahora estamos aquí agradeciendo profundamente esta distinción que nos otorga la Universidad Estatal a Distancia, y en particular por toda la gestión que ha hecho esta sede de la UNED para considerar las actividades que nosotros hacemos. Así que muchísimas gracias por estos aportes. Llevamos mucho hecho para la comunidad académica. Yo me especialicé muy particularmente en lo que tenía que ver con formación académica de docentes, entendiendo que en algún momento la computadora iba a invadir el aula, y eso es lo que ocurrió. Entonces hemos ido sufriendo distintas transformaciones, de forma tal que cada una de ellas nos ha ido llevando un poquito más en el conocimiento y en la transmisión de ese conocimiento. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias, un saludo afectuoso, grandísimo, y les cuento que es muy posible que entre abril y mayo estemos por allí, tratando de transmitir aquellas cuestiones que nosotros creemos que sabemos. Así que un saludo grande de nuevo, muchas gracias por la distinción, y espero que nos veamos pronto. El inalcanzable Francisco Américo Sirvente de verdad ha hecho un trabajo muy grande con lo que son ovas, que son productos o videos que pueden estar al alcance y lo pueden hacer cada uno de los profesores llegando al estudiante y no requieren internet. Ese es el gran trabajo que él ha venido replicando en América Latina. Bien, vamos a irnos hasta el Perú. Vamos a viajar hasta Perú con una de las personas que yo creo que es una de las… Bien, muchísimas gracias a UNED Zambito, Angélica, por la entrega de este reconocimiento y nuevamente felicitaciones a los galardonados de ambos reconocimientos y también gracias por esos aportes al sector académico y al sector ambiental y les damos otro fuerte aplauso a todos y todas.